Otro sueño más que se cumple, otro objetivo más, gracias a Dios, también de que este es un lugar para venir a hablar de Malvinas. No solamente está para los chicos, las partes de escuelas, nivel secundario, terceros, sino para la gente común. Ya estamos instalados hace varios meses y varios vecinos han venido a charlar, en mano han traído libros, han traído preguntas, así que muy contento y orgulloso, por supuesto, de tener un espacio para hablar de Malvinas. Claro, ¿el aporte de los libros fue donación de excombatientes? Fue donación de excombatientes, hemos comprado algunos, viene otra tanda de casi 50 libros dentro de un mes, si Dios quiere, viste que sale licitación, otras cosas, fotografías, y también, por supuesto, lo que hoy tenemos a la mayoría de donaciones de veteranos de guerra y de centros de veteranos de guerra que nos han mandado. Vino libros de Córdoba, vino libro de Venado Tuerto Santa Fe, y vino libro de Corrientes. ¿Y en qué horario se va a poder visitar la biblioteca? El horario va a ser un horario normal de 7 a 13, pero previo a una comunicación telefónica, el teléfono acá de la oficina, que es el 420-1807, pueden coordinar y lo esperamos a la tarde o a la noche, porque también sabemos que hay escuelas nocturnas, que ya están confirmadas, ya tenemos, vaya la redundancia, ya confirmada, 6 escuelas que van a venir después de la semana que viene, inclusive de tarde y noche. Bien, la importancia de recordar estos hechos históricos en la Argentina, ¿no? Absolutamente, y acompañar a los veteranos que en el caso de Paraná y de Entre Ríos trabajan permanentemente, mucho más allá de las fechas que la conmemoración nos encuentra, unidos en piel y corazón y alma, ellos trabajan permanentemente. ¿Qué significó para usted la guerra de Malvinas? Y cuéntenos su experiencia. Bueno, nosotros, las mujeres enfermeras de la Fuerza Aérea, hemos participado en el conflicto desde el Hospital Rubicable, que estaba instalado en Comodoro Rivadavia, lo trasladamos desde Buenos Aires. Creo que la Fuerza Aérea tuvo muy acertado en colocar a las mujeres en esa línea de la guerra, porque brindamos la contención que el soldado traía de aquel infierno donde venía. Así que fuimos un poco madres, un poco hermanas, tías. Y afortunadamente hoy, 2019, pudimos, después de 37 años, empezar a filmar el primer documental. Llegué hace dos días de allá del sur, donde encontramos nuestro refugio intacto y que con la ayuda de la Secretaria de Cultura de allá lo van a restaurar, porque está abandonado, pero está hasta la estufa que teníamos adentro, está intacta, con un poco de deterioro por el tiempo, pero lo van a hacer monumento nacional, porque ahí hubo un grupo de mujeres y hombres que defendieron la patria desde allí.